Hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace. El día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital el cual será cómo hacer una firma y huella digital en un documento pdf sin imprimirlo. Si te interesa este tema nos perdamos más tiempo y comencemos. Firmar y añadir una huella digital a un documento pdf sin tener que imprimirlo es una habilidad muy útil especialmente en un mundo donde el trabajo remoto y las transacciones digitales son cada vez más comunes. Este proceso es sencillo y puede hacerse con herramientas gratuitas disponibles en tu dispositivo móvil o también computadora. A continuación en mira cómo se hace te mostraremos cómo hacerlo paso a paso por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este vídeo. Paso número 1 abrir el documento pdf utiliza una aplicación de lector de pdf en tu dispositivo. En iphone puedes usar la app archivo o adobe acrobarreader, en android adobe acrobarreader o cualquier otro lector de pdf compatible. Ahora paso número 2 acceder a las herramientas de edición. Abre el documento pdf en tu lector y busca las herramientas de edición. En adobe acrobarreader puedes encontrar la opción de rellenar y firmar en el menú. Luego pasamos a añadir la firma. Selecciona la opción añadir firma. Puedes dibujar tu firma directamente en la pantalla con tu dedo o un lápiz óptico. Algunos programas también permiten subir una imagen de tu firma previamente escaneada. Ahora bien paso número 4 colocar la firma en el documento. Una vez que hayas creado tu firma debes colocarla en la parte del documento donde vas a necesitar firmar. Ajusta el tamaño y la posición según sea necesario. Paso número 5 añadir la huella digital. Para añadir una huella digital puedes usar aplicaciones específicas que permiten capturar la huella con el sensor de tu dispositivo. Por ejemplo aplicaciones como DocuSync permite capturar y también añadir tu huella digital. Guarda la imagen de tu huella digital y luego debes insertarla en el documento pdf usando la herramienta de edición de imágenes del lector de pdf. Ahora bien hablemos de cómo guardar y compartir el documento. Después de añadir tu firma y huella digital debes guardar los cambios en el documento pdf. Luego debes compartirlo por correo electrónico, subirlo a la nube o enviarlo directamente a través de aplicaciones de mensajería. Firmar digitalmente documentos pdf sin imprimirlo no sólo es más eficiente sino que también ayuda a reducir el uso de papel y contribuye a la sostenibilidad. Ahora puedes firmar documentos en cualquier momento y lugar facilitando tus tareas diarias y mejorando tu productividad. Ahora bien hablemos de los consejos adicionales. Es importante de que te asegures de usar aplicaciones confiables y seguras para así firmar documentos importantes. Practica firmar y añadir la huella digital en documentos de prueba antes de hacerlo en documentos oficiales. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que haya sido de tu utilidad. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.